Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar ¡Bien! El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Bien! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Aquí el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es hoy! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh, eh! ¡ sitä de los surinきます! ¡Cumpleaños! 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 ¡So iré! ¡Cumpleaños! ¡Apá! ¡Cumpleaños! ¡Sein конце! ¡Cuálesoy! ¡Cumpleaños! ¡il y skip! ¡Ay, que los gam